El futuro político de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene está en manos de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. Mañana decidirán si la expulsan de los comités que le habían asignado, tras la indignación que ha provocado su respaldo a teorías de conspiración falsas. Y según el demócrata Jim McGovern, por incitar la violencia, por estar de acuerdo con un comentario en redes sociales que alentaba a disparar en la cabeza a Nancy Pelosi. Para los demócratas es una amenaza y para los republicanos un dilema, porque es trompista y le apoya la base del exmandatario. Muchos republicanos, aunque coinciden en que esta congresista es irresponsable y debe ser sancionada, no se atreven a decirlo por temor a la reacción del expresidente. Tomando ese riesgo, hoy el líder republicano en el Senado dio validez a lo que dijo horas antes, que las mentiras lunáticas y las teorías de conspiración de Greene son un cáncer para su partido. Y es que, entre otras cosas, calificó las masacres escolares de Parkland y Sandy Hook como montajes que nunca ocurrieron. La congresista también ha recibido duras críticas después de que resurgió un video en el que aparece acosando a uno de los sobrevivientes de la masacre que se produjo en esta escuela en Parkland, Florida. Percibió en enero de 2019 a David Hook, hoy activista pro control de armas. Y le llamó cobarde. En las últimas horas, Marjorie Taylor Greene ha cambiado el tono. Y admite vagamente que las masacres sí sucedieron. Para la mamá de un estudiante que murió en Parkland, no es suficiente. Quiere que lo diga claramente y que se disculpe por el dolor que les ha causado. Rogelio Moratagle, Noticias.